Buenos días hermanas y hermanos, en el evangelio de hoy, el evangelista San Lucas nos presenta a Jesús realizando la acción salvadora de Dios, manifestando el reino de Dios en medio de los suyos. Marcos nos presenta a Jesús realizando su obra en el transcurso de un día, en donde vemos como cura, como sana a la suegra de Pedro y esta sirve a él y a los discípulos, y como Jesús expulsa a los demonios y como precisamente esa acción se manifiesta por la oración, por el encuentro con Dios que vemos en el final del evangelio. Nosotros también estamos invitados a manifestar la presencia del Señor en nuestra vida con el Señor que nos acompaña en nuestro caminar. Gracias por ver el video.